hola hola cómo están mis hermosas pues bienvenidos a otro videíto más de la casita del rancho pues mira hermosas aquí les voy a dejar 33 gráficos para que ustedes puedan ver y tomar captura en especial para la preciosa que pidió el gráfico del tucán este por aquí también se lo pusimos por si gusta tomarle captura si le puede tomar captura este tratamos de ponérselo muy bien y pues son muchos gráficos muy bonitos variedad para que ustedes también puedan ver y puedan elegir lo de su elección sea lo que ustedes gusten porque pues de gustos hay de gustos hermosas una les gustan las frutas a otras les gustan las flores a otras les gustan los esquinados otros les gustan los bordados de pajarito bordan pajaritos bordan canastas bordan frutas flores o sea hay de todo hermosas pues ya ves que el punto de cruz es muy generoso y ustedes pueden escoger y bordar lo que más les guste también a ver si a la otra semana para la preciosa que pidió los gráficos religiosos ya se los voy a poner para la otra semana este es que yo quisiera subir todos los vídeos precios pero pues pues no más subimos tres vídeos largos a la semana pero voy a tratar de ponerme al corriente porque pues el canal es de ustedes y lo que nos gusta a nosotros es de que ustedes estén contentas y ustedes este estén a gusto y puedan ver lo que ustedes piden este todos los gráficos mis hermosas están bien bonitos se ven súper bien ustedes pueden tomarle captura están muy bien y pues ahí me cuentan cuál es el gráfico favorito de ustedes y pues nuevamente dándole las gracias a todas ustedes hermosas y hermosos que nos ven también porque luego hay un chico que siempre me reclama que dice que porque nada más digo hermosas que también debo de decir hermosos porque también hay jóvenes bordando por ahí este saludos ahí al joven que siempre me manda mensajitos que me dice que él borda también este mucho y si pues luego los bordados que me comparte por whatsapp están bien bonitos este ya muy próximo le voy a hacer un vídeo especial de todos los bordados que él me manda que son suyos los vamos a poner aquí el canal claro le voy a preguntar primero porque también siempre hay que preguntar este si quieren que los pongamos en el canal o no bueno mis hermosas pues espero que les guste este videito les mando saludos bendiciones donde quiera que se encuentren y pues nos estamos viendo en un próximo vídeo y